Aquí estoy, en el mismo colegio de siempre y con la misma gente que ni me conoce. Pero este año es diferente. Es el año de David y Natasha. Esa chama es una muñeca, pero yo puedo ser hasta su príncipe. Tú siempre serás un insignificante en este colegio. ¿Entendiste, basura? ¿Hasta cuándo me van a humillar? ¿Hasta cuándo? Ya va, pero si yo estaba todo... ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gadá! ¡Solo quiero hablar contigo! ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! ¡S Flexión! ¡Gracias! Atrápalos. ¡No te tengo miedo! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No! 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 ¿No te reflejas en lo de Pepo? ¡No apareces en la foto! ¡Está ahí no está! ¡Dime! ¿Qué eres tú? Soy yo, David. Mágica. Tu hada. Y tu eterno primer amor. Mágica. 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 ¡Gracias por ver!